de la clase de formación cívica y ética de tercer grado de primaria en Aprenden Casa 3. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y vamos a darle la bienvenida a la maestra Marina que pase al salón de clases. Por favor, hola, maestra Marina. Hola, Erick. Te saludo de corazón. Muchas gracias por ese recibimiento, tú siempre tan amable y alegre. Y por supuesto que también muchas gracias a las niñas y a los niños por acompañarnos el día de hoy. Pues sí, maestra, yo me quedé muy emocionado con lo que aprendimos en la clase anterior sobre el medio ambiente, los problemas que existen y sobre todo las acciones que podemos realizar para cuidarlo, para protegerlo y sobre todo hacer valer nuestro derecho a un ambiente sano. Ay, me alegra mucho que nos compartas estas ideas, Erick, y sobre todo porque hoy seguiremos hablando de este tema que tanto nos preocupa y que por supuesto en el que nos debemos de ocupar. Qué bien, maestra, porque justamente traje un video que quiero compartir con todos ustedes. ¿Les parece si lo vemos? Sí. Claro que sí, Erick. Vamos a verlo entonces. Los bosques y selvas proporcionan una enorme cantidad de servicios ambientales a la humanidad. Materias primas para fabricar medicinas, oxígeno, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, son fábricas de agua potable, hogar de animales y plantas y aportan bellos paisajes. Perderlos es una de las grandes preocupaciones ambientales. Los bosques y selvas están amenazados por la tala de cientos de miles de hectáreas cada año para convertir los suelos en tierras agrícolas, ganaderas o para utilizar la madera en la fabricación de papel o muebles. En México, los bosques y selvas son el hogar de más de 10 millones de indígenas y su enorme riqueza cultural. En estos bosques y selvas habita una de las mayores diversidades de vida del planeta. Mamíferos, aves, insectos, hongos, moluscos, agaves, serpientes y ranas. La buena noticia es que hemos empezado a reconocer el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, quienes históricamente han sabido conservar sus bosques mediante sistemas agroforestales, con lo cual se mantienen los sistemas boscosos, los suelos y la diversidad biológica mucho mejor que con las técnicas agrícolas convencionales. Cultivos como el café, cacao, plátano y vainilla, que crecen bajo la sombra de los grandes árboles, conservan la biodiversidad natural. Cuando se siembran muchas especies, es decir, policultivos, en vez de monocultivos, los suelos se recuperan mucho más rápido. Se mantienen los sistemas del bosque, incluyendo los ciclos de la lluvia, el reciclaje de nutrientes y la dispersión de las semillas. Nuestro papel es tomar decisiones que eviten la deforestación, como preferir papel reciclado, usarlo por ambas caras y evitar los empaques excesivos. Toda acción, por sencilla que parezca, puede ayudar a disminuir nuestra huella ecológica. ¡Qué bonito video les traje! ¡Excelente! ¡Qué bueno que nos compartiste este video, Erick! Porque, como dijimos la clase anterior, es muy importante identificar cuáles son los problemas ambientales que nos están afectando y si realmente queremos realizar acciones para contrarrestarlos. Y uno de estos grandes problemas ambientales es la deforestación, que nos pone en peligro. Y pone en peligro la biodiversidad, tal como lo vimos en el video. Por eso, el día de hoy la clase se llama Nos organizamos para mejorar el medio ambiente. Claro, maestra, porque así como hay distintos problemas ambientales, también hay distintas formas para organizarnos y atacar estos problemas. Tienes mucha razón, Erick. Y como aprendimos la clase anterior, los problemas ambientales nos afectan a todas y todos. Por lo tanto, es muy importante la organización y, sobre todo, la participación de toda la sociedad frente a ellos. Actuar con conocimiento y con decisión. Es, por supuesto, un compromiso con nuestro planeta. Para realizar acciones a favor de nuestro planeta, es necesario estar bien informados y conocer la opinión de todas y todos. En México, existen diferentes opciones para ejercer tu derecho a participar y a que tu voz sea escuchada. Por ejemplo, las consultas sobre temas ambientales que se hacen a las niñas y a los niños y también a los adolescentes. Además de las consultas que se hacen a nivel nacional, en donde participar todas las niñas y los niños y adolescentes del país, existen ciertas formas de organización en nuestras comunidades. Alcaldías, ciudades, localidades, colonias e incluso en nuestras escuelas y salones de clase. Pero bueno, aunque ahora todavía no regresamos a la escuela, aún así podemos organizarnos a favor del medio ambiente. ¿Qué otras formas de organización conoce, maestra? Muy fácil. Está la asamblea, las votaciones, las encuestas. Y bueno, en realidad son varias opciones. Todo depende del lugar en el que los practiquemos. Y bueno, también las tradiciones y el tipo de culturas. Pero eso sí, cualquier forma en la que se organice un grupo debe respetar los derechos de todas y de todos. Tiene mucha razón. Hemos aprendido que el respeto a los derechos de todas y todos es un principio para la convivencia y para el desarrollo pleno de las niñas y de los niños y de todas las personas en general. Así es. Ahora, lo que vamos a aprender es que a través del consenso podemos tomar decisiones de forma organizada y en conjunto. Esto para poder realizar acciones a favor del medio ambiente. Acciones que nos ayuden a enfrentar los problemas ambientales. ¡Hola, Gloria! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Los saludo de corazón. Saludo de corazón. ¡Qué interesante! Yo también quiero dar mi opinión sobre los problemas ambientales que enfrentamos en el lugar en donde yo vivo, maestra. Muy bien, Gloria. Y claro, bienvenida. Bueno, yo creo que los tres principales problemas de mi localidad son la falta de agua, la contaminación del suelo por la basura y los desechos que no se depositan en el lugar correcto. Y también, ¿qué creen? La contaminación acústica. Ah, ok. Te refieres a la contaminación porque se produce... que se produce porque hay mucho ruido. Exactamente, Erick. Ay, es que en mi colonia hay muchos comercios que ponen su músico... Ay, a todo lo que da, con unas bocinotas así, así de grandes. Ay, qué necesidad. Además, también muchos, muchos conductores del transporte público ay, y usan el clac, son como si estuvieran jugando con él. Hacen un ruido tremendo. ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, me ponen de mal humor, ¿eh? Así es, Gloria. Y gracias por expresarnos tu opinión. Ahora, para hacer una lista de problemas, vamos a anotar. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, vamos a anotar. Sí, vamos, vamos. Muy bien. Vamos a... Aquí está nuestra tabla. Vamos a anotarla ahorita. Esta tabla nos muestra principalmente cuáles son los problemas que actualmente estamos enfrentando y que son ambientales y que las niñas y los niños nos compartieron en la clase anterior. Aquí los tenemos. Muy bien. Vamos a recordar que los niños y niñas nos dijeron que, por ejemplo, uno de los problemas y que aquí aparece es quemar la basura. ¿Me ayudas? ¿Pagar los árboles? ¡Ay, sí! Incendios forestales. Así es, Gloria. La falta de agua potable. Eso también produce contaminación del agua. Sí. Así es, Gloria. Ah, contaminación auditiva. Así es. La contaminación del aire. También tenemos la contaminación del suelo. Contaminación visual, cazar la fauna nativa para su venta o para mantenerla como mascota. Eso es terrible. Así es. Son los principales problemas que viven las niñas y los niños. Recuerden que nos los dijeron la vez anterior. Ahora, además, vamos a colocar en la tabla el número de veces que se mencionó cada problema. Ay, maestra. Según esta tabla, el problema que más veces se mencionó es el de la falta de agua potable. Es que se trata de un problema que la mayoría de las personas se enfrenta, ya que el agua potable es un recurso natural que tenemos disponible en un porcentaje ya muy pequeño. Si lo comparamos con una cantidad de agua que hay en el mundo, bueno, esto quiere decir que el agua que utilizamos para uso humano es ya muy poca. Por eso debemos cuidarla y cuidar las formas en las que es posible obtenerla. Obtenerla, por ejemplo, no sé, la recarga de los mantos acuíferos de donde la extraemos. Uy, sí. Y bueno, como vemos en este problema, no solo están involucradas las niñas, los niños y sus familias, sino también que además deben involucrarse las autoridades para garantizar que las personas hagan lo indicado para controlar este problema. Es un asunto de tomar conciencia de que no vivimos solos y de que debemos de cuidar el único lugar que tenemos para vivir, el cual es nuestro planeta Tierra. Así es. Maestra, ¿y qué pasa si las personas, pues, no se organizan y no actúan para atacar ese gran problema? Bueno, Gloria, lo que sucede es que hay cada vez menos disponibilidad de agua y esto, por supuesto, provoca que cada vez más familias no tengan agua para beber, para preparar sus alimentos y, por supuesto, tampoco tienen agua para su higiene personal. Ay, 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 qué mal. También me acuerdo de cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible y había uno que era el de... El de, ¿sí se acuerda? Claro. A ver, maestra. Ya sé a cuál te refieres, Gloria. Sí. El objetivo número seis. Agua limpia y saneamiento. Pero vamos a aprovechar que nos recordaste este objetivo para ver qué pasaría si alcanzamos los 17 objetivos. Ah, sí, 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 a ver. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si algún día lográramos poner fin a la pobreza? Si en algún momento de tu vida pudieras mirar a tu alrededor y encontrar un mundo sin hambre, en donde todas y todos pudiéramos gozar de salud y bienestar poniendo énfasis en proporcionar una educación de calidad. Un mundo en donde la igualdad de género dejara de ser un tema para discutir y fuera simplemente parte de la realidad cotidiana. ¿Te has preguntado cómo sería el mundo si pudiéramos garantizar agua limpia para todos y pudiéramos generar energía asequible y no contaminante? En ese mundo habría trabajo decente y crecimiento económico para asegurar la reducción de las desigualdades. Ahí, en donde esto sucede, habría industrias dispuestas a innovarse y crear infraestructura para proyectar ciudades y comunidades sostenibles, en donde la producción y el consumo sea un acto responsable. Quienes alcanzamos a mirar ese mundo, estaríamos diariamente emprendiendo acciones por el clima, protegiendo la vida submarina, preservando la vida de los ecosistemas terrestres y promoviendo la paz, la justicia y las instituciones sólidas. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Empieza hoy a trabajar para alcanzar lo antes posible los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Guau! Tal como se mencionó en el video, todas y todos debemos hacer nuestro más grande esfuerzo por alcanzar estos objetivos. Yo quiero decirles que por supuesto que estoy dispuesta a hacerlo. Muy bien, Gloria. Yo también me sumo y me comprometo. Bueno, además del problema del agua, otros problemas que también enfrentan las personas son la contaminación auditiva, la contaminación por basura y desechos, la contaminación lumínica, visual, la contaminación del aire y la deforestación. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es llegar a un consenso respecto a cuál es el problema ambiental que vamos a resolver primero. ¿Y por qué lo haremos? ¡Ay! Yo quiero participar, maestra. Mire, yo creo que aunque el problema que más se mencionó es el agua, el problema que deberíamos resolver primero es el de la contaminación del suelo. Porque pienso que es un problema que con la participación de todas y de todos, pues es más fácil resolver. Sí, yo coincido contigo, Gloria. Además, en mi colonia ya llevamos tiempo haciendo acciones para disminuir los desechos, residuos y basura que generamos. Y que si no se maneja adecuadamente, provoca la contaminación del suelo. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que llegamos a un consenso. O sea, que cada uno de ustedes tuvo oportunidad de expresar su opinión, decir las razones por las que opina de esa manera. Y ahora podemos tomar una decisión. ¿Sí? ¿Todo eso hicimos, maestra? Así es, Gloria. Y ni cuenta te diste. No. Nos pusimos de acuerdo. Entonces, el problema que vamos a resolver es el de la contaminación del suelo, provocada por la basura que generamos. Y para ello debemos organizarnos como las demás personas. Por ejemplo, nuestras familias con nuestras vecinas y vecinos. Y pensar en acciones que sean concretas. Tal vez, si vemos el siguiente video, podemos tener más ideas de qué acciones realizar. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en un tiradero a cielo abierto. ¿Quién no ha visto un lugar así, donde en medio de la naturaleza encuentra grandes cantidades acumuladas de basura? Estos lugares, por supuesto, que no pueden disfrutarse. Tardan muchísimo tiempo en desaparecer porque los materiales permanecen aquí durante años. Y además atraen fauna nociva y contaminan el agua que está debajo de ellos. ¿Qué podemos hacer para erradicarlos? Vamos al relleno sanitario de Catepec a ver qué están haciendo allá. Este es el lugar donde los camiones llegan con la basura que recogen. ¿Y qué es lo primero que sucede? ¿Se separa qué materiales? Llegan los camiones, los inspeccionamos brevemente, los tiramos en la playa y estos materiales los vamos a seleccionar y seleccionamos principalmente PET y cartón. Son los que de mejor precio tienen y que tienen más volumen que viene en la basura. En la banda de selección, los materiales se tienen en un bote especial o en contenedores con barcinas. De ahí se lleva al departamento de compactación y por medio de dos compactadoras hacemos las pacas de las dimensiones que tú ves. Por ejemplo, una paca de PET como las que tenemos aquí atrás, ¿a quién se la venden y para qué se la venden? Tenemos diferentes clientes, pero uno de ellos, de los más importantes, es una empresa recicladora y genera productos industriales de otro tipo. Generan fibras no tejidas. Por ejemplo, puede ser para pelo, para muñecas y para tapetes para automóviles. Ah, sí, sale de esta basura. De esta basura, sí. ¿Y del cartón? Mira, al reciclar cartón, evitamos que mueran algunos árboles. También evitamos el uso de energía excesiva que contamina el ambiente y la atmósfera. Una vez que ya se separan los materiales que se van a reciclar, existe un rechazo, un sobrante. ¿Ese sobrante a dónde va a parar o cómo se transporta? Todos los materiales que no son útiles para el reciclado, que no tenemos mercado suficiente, lo enviamos a nuestro vertedero. Ahí se depositan. ¿Qué les pareció? ¡Ay, qué cantidad de basura! Es muchísima, ¿no? Lo que más me sorprendió es que lo mismo que intentamos hacer en algunas casas, también en algunos lugares de trabajo, es decir, separar la basura, es lo mismo que se está haciendo, pero a nivel mucho, mucho más grande. Es verdad. Tienes razón. Con este video podemos darnos cuenta que la separación de los desechos y de lo que creemos que es basura, como el plástico o el cartón, pues no son acciones que contribuyen a resolver el problema de la contaminación del suelo. Claro. Y entre más personas seamos responsables con nuestros desechos, mayor será el impacto positivo. Sí. Y es que necesitamos organizarnos y trabajar en equipo para enfrentar este problema y así satisfacer la necesidad común de contar con espacios limpios, sanos y sobre todo seguros, además de cuidar y proteger el medio ambiente. Me gustó mucho eso que dijo Gloria. De hecho, lo voy a compartir con mis vecinas y con mis vecinos. Les voy a decir que lo que hemos hecho hasta ahora ha ayudado a resolver el problema. De hecho, hasta les voy a compartir el video para que ellas y ellos también se entusiasmen como yo lo estoy, al saber que estamos haciendo acciones positivas a favor del medio ambiente. Sí. Así es. Y ahora que lo mencionas, ¿qué les parece si escuchamos a las niñas y a los niños a ver qué nos dicen sobre las acciones que ellas y ellos realizan junto con sus familias y vecinas? Y claro, también los vecinos estamos a favor del medio ambiente. Sí, vamos. ¿Qué acciones realizan en tu comunidad para cuidar el medio ambiente? No poner fábricas en los bosques, ya no utilizar bolsas de plástico y barrer las calles. Ya no usar bolsas de plástico, cuidar el agua, plantar árboles y... Ya no tirar basura en el piso. Se realizan campañas de reforestación y se siembran plantas y árboles. Las personas utilizamos la bicicleta en el lugar de los coches. Usamos luces LED tanto en alumbrado público como en casa. Reportamos de inmediato las fugas de agua. Evitar quemar basura, aprovechar la luz natural y evitar el uso de bolsas y utensilios desechables. Separamos la basura orgánica e inorgánica. La gente acostumbra a andar en bici o caminando y reutilizamos el agua. Procuren tirar la basura en su lugar, usan más la bicicleta que el carro y plantan árboles. Usar pilas recargables. Reduce el uso del automóvil. Recolectar la basura en los contenedores. Plantar árboles. Utilizar focos ahorradores. ¡Ay, qué buenas ideas nos dan todas las niñas y los niños! ¿Saben qué? Las voy a compartir con mis amigos para organizar campañas de limpieza y reforestación en nuestra colonia. Muy bien, Gloria. La participación de todas y todos es muy importante, así como la difusión de estas propuestas para que entre más personas participemos, las condiciones del lugar en el que vivimos pues van a mejorar. Exacto. Muy bien. Ahora les propongo que juguemos esta sopa de letras. ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a encontrar las siguientes palabras. A ver. Reducir, reciclar, cuidar, respetar, reutilizar, medio ambiente y responsable. Son palabras que se relacionan con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué les parece? ¡Qué divertido juego, niñas y niños! ¡Apidia! Muy bien. ¿Qué les parece, Eric? Que cambiamos de lugar para que me ayudes a encerrar. Pero por supuesto que sí, Marina. ¿Y ya empezamos a buscarle nuestro? ¡Ya, ya, ya! A ver, Gloria. La primera, reducir. ¿Reducir? ¿Me toca? Sí, 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 sí. Me toca, me toca. A ver. ¡Ah, ya, ya! ¡Ya la encontré! ¿Dónde está? En la segunda línea. Sí, abajo. ¡Ah, ya! Ya la vi. ¡Ay, ya! ¡Está muy bien, Gloria! ¡Qué buen ojo! A ver, Eric, ahora si nos haces el favor, nos vas a ayudar a buscar reciclar, perdón, reciclar. Reciclar, reciclar. ¡Ah, reciclar, reciclar! Reciclar. ¿Dónde estás? Reciclar, ¿dónde estás? ¡Ay, qué difícil! Ayúdenme también en casa, si ustedes la ven, niñas y niños, ayúdenme. Sí, ayuden a Eric. A ver. Sí, sí, sí. A ver, reciclar. Aquí está Eric. ¿Dónde está? Está muy cerca de la de Gloria. Sí. Muy cerca. Muy cerca. ¡Ah, ya la encontré! ¿Ya la encontraste? Aquí está. ¡Ay, es verdad! Está muy bien. ¡Reciclar! ¡Reciclar! Cuidar. Muy bien. Esta que vas a encontrar, Eric, también está muy sencilla. Yo creo que ya la vieron las niñas y los niños que nos acompañan allí en casa. ¿Cuál es? Y es cuidar. Sí, esta ya la encontré. ¿Dónde? Aquí está, mira. Ahí está, mira. Todas están muy cerca. ¡Ay, muy bien, Eric! Niñas y niños, les toca a ustedes y Eric les va a ayudar. ¿Cuál sigue? Respetar, Gloria. Respetar. A ver, respetar. Es la que está allá, allá. ¡Ya la vi! 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 Eso es, Gloria. Muy bien. Son muy buenos en la sopa de letras. Muy bien. La siguiente, niñas y niños, Eric, Gloria, es reutilizar. Reutilizar. ¿Ya la vieron? No, a ver. ¡Ya la encontré! Sí. ¿Aquí está? ¿Dónde? ¡Ah! Es verdad. Muy bien, Eric. Muy bien, niñas y niños. Viene una un poco larga, pero muy sencilla. A ver. Medio ambiente. Medio ambiente. ¿Ya la viste, Gloria? No. Está muy cerca de reciclar. ¿Ya la viste? Y también de reducir. Está muy cerca. ¡Ah, ya está! ¡Eso es! Muy bien. Gracias por ayudarme. La siguiente, para que la vayamos buscando, es responsable. Es la última, es la última, Eric. Tú puedes. Responsable. ¿Qué? A ver, niñas y niños, ayúdenme con la última. Ya en casa. Responsable. Empieza con... Pegadita hasta allá. ¡Ah, sí es cierto! Aquí está. ¡Ay, qué buen ojo, amigas y amigos! Responsable. ¡Listo! Responsable. Ahí están. ¡Ya acabamos! Ya acabamos. Muy bien. Muchas gracias por su ayuda, niñas y niños. Regreso a mi lugar. ¡Ay, me encantó el juego! ¡Qué divertido! Sí, fue muy divertido. Las palabras que acabamos de encontrar en la sopa de letras, no debemos de olvidarlas nunca, ya que representan acciones que podemos hacer entre todas y todos, con la finalidad de participar en el cuidado de nuestro medio ambiente. Sí. Y el día de hoy aprendimos que es necesaria la participación y organización colectiva para resolver los problemas ambientales. ¿Qué aprendimos, Gloria? Pues, yo creo que aprendimos que existen distintas formas de organizarnos y expresar nuestras opiniones y que sean tomadas en cuenta tales como las consultas, las votaciones y las asambleas. Así es, Gloria. Y también aprendimos que el consenso es muy importante, es decir, llegar a acuerdos. En este caso, sobre las acciones que vamos a realizar para resolver los problemas ambientales. Exactamente. Y bueno, pues, esperemos que ustedes se hayan interesado y entusiasmado con la idea de participar y organizar con su familia, sus vecinas y vecinos y sus compañeras y compañeros de la escuela para realizar acciones a favor del medio ambiente y de nuestro derecho a un ambiente sano. ¿Verdad? Así es. Así es. Pues, se nos terminó la clase del día de hoy. Gloria, un placer, como siempre, que estuvieras en esta clase. Gracias, Eric. Y, maestra Marina, ¿quieres despedirse de las niñas y los niños? Claro que sí. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la próxima clase, señoritas. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Nos organizamos para mejorar el medio ambiente en formación cívica y ética para tercer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se muevan de su lugar porque continuamos con Ciencias Naturales de tercer grado. Pero antes, ¿qué vamos a hacer, Gloria? Pues tenemos una pausa activa. ¡Vamos a bailar un poco! ¡Vamos a bailar! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie al contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Ya está? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Van? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. No se preocupe. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano de tal manera que te puedas sentir a gusto. Recuerda, al terminar la activación no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!